Debido a que Simpatice se lleva con gente que ha participado en campañas políticas con otros partidos, la lideresa de uno de los excepcionales del Partido Revolucionario Institucional, María Isabel Canché Cardeña, fue expulsada de esta fracción por el dirigente municipal Edgar Gáscarceo. No sé cuál sea la razón alguna en el momento en que él me propuso diciéndome, ¿sabes qué? Hablándome anoche y diciéndome, estás fuera del partido, vamos a hablar directamente con el licenciado Adriano para destituirte del PRI. Canché Cardeña manifestó que era una líder excepcional del PRI y le perjudica en gran medida porque Gáscarceo, además de no saber nada de política y decir que está protegido por Roberto Borque, líder del PRI estatal, en lugar de unir lo que hace es separar y debilitar más al tricolor. Es personal, yo considero que es personal lo que el señor me está haciendo a favor de no sé qué candidato. Es lo que quisiera saber, cuál es el problema y motivo y razón del cual él me destituyó diciéndome, estás fuera del partido. Es injusto aseveró ya que si se trabaja para destituir a todas las líderes, entonces cómo quedaría el PRI y qué pasaría si a todas ellas le hacen lo mismo. Con imágenes de Jesús Tijerín informó para Notivision desde la Mujeres, Renan Moguel.